Hola bomba, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez al canal. Hace rato tengo pendiente este video y es una actualización sobre este cepillo porque una de las cosas, una de las preguntas que más recibo todos los días es ¿qué piensas todavía del cepillo secador? ¿Todavía te gusta? ¿Funciona? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? Y aquí está todo el chisme, entonces si te interesa, quédate hasta el final. Bueno, en este video me voy a quedar en esta esquina porque quiero ponerles mientras tanto aquí el clip de cómo me seco el pelo con este secador. Esto más que un tutorial es una actualización de qué siento finalmente, cuáles son mis sentimientos finales y todo el resto. Entonces si quieren un tutorial pueden ir al primer video o si no aquí les muestro un poquito como lo hago. Pero entonces mientras que ven eso les voy a decir qué es lo que yo pienso finalmente. Primero que todo quiero que quede súper claro que el video que yo hice al principio no es un video para venderles el cepillo secador, no es un video patrocinado, lo han utilizado muchísimo en muchas tiendas para venderlo y por si acaso quiero que sepan que ninguna de esas tiendas está autorizada para utilizar el video. Pero bueno, más allá de eso es que el cepillo que yo compré, este, no es el original. Yo no sé realmente cuál sea el original, hoy en día muchísimas marcas lo tienen. Creería yo que el original es el de Revlon, que además es económico, pero este que yo tengo es el One Step Hair Brush Dryer, algo así. El caso es el de la marca china, el que consiguen en AliExpress, el que consiguen por allá que no se sabe realmente cuál es la marca, es este. ¿Funciona mejor que el de Revlon o el de Hot Tools o cualquiera de los otros? No sé, no tengo los otros, no los he comparado, pero, pero, sí les puedo decir que de todas las personas que han visto ese video, que en este momento son casi 100.000, he recibido muchos comentarios, mucho feedback al respecto del cepillo y muchas, demasiadas para mi opinión, personas han tenido una mala experiencia con esta marca. Yo no puedo decir que me he ido mal porque la verdad es que a mí el cepillo todavía me sigue funcionando y por eso quería mostrarles este video de cómo lo estoy haciendo y que todavía me funciona. A mí me parece que el pelo queda espectacular, a mí me parece que es súper fácil de utilizar, pero he tenido personas que me dicen que les ha dejado funcionar muy rápido, que les ha explotado, que se les quemó, que nadie les responde. Entonces, obviamente, eso va a tener que ver con quién lo compraste, qué tienda lo compraste, pero yo creo que cuando un producto tiene una calidad como tan variable, mejor dicho, que hay tantas personas a las que le va bien, pero a tantas personas les va mal y como que les va bien al principio, pero después les va mal, no es un producto que uno debería recomendar porque la calidad no está, mejor dicho, no es constante, entonces pues es como una lotería. Y entonces, en ese contexto, yo les diría váyanse, si están buscando la opción económica, váyanse con el de Revlon, que más allá de si funciona mejor o no, siempre les va a funcionar o si no, Revlon les va a responder. En cambio, con este tipo de productos, depende mucho de qué tienda lo compraste, pero ahí, no sé, a tanta gente le ha ido mal, que de verdad, yo les digo váyanse por una marca conocida o una marca que ustedes estén tranquilas, que les van a responder en caso de que algo pase. No tiene excusa que ustedes compren un cepillo de estos o cualquier cosa y al mes ya no les funcione, no debería pasar. Realmente creo que la opción del cepillo como tal es una gran idea, es súper fácil de utilizar realmente. Si la pregunta es lo compro o no, yo diría sí, pero compra una buena marca. Tampoco creo que deberían gastarse en este cepillo una millonada. Miren, es que yo tengo un amor especial por el secador. Entonces, para mí, a pesar de que pensé que sí iba a reemplazar mi secador y que no iba a volver a tocar el secador nunca más, sigue siendo más fácil el secador, no sé por qué, pero no es que sea más fácil o que el cepillo sea difícil, es que simplemente mi corazón se va por el secador. El flequillo sí tengo que decir que me sigue gustando muchísimo más, como queda con el secador. Es más difícil de peinar, eso solamente pues por el tamaño. Pero sí podría reemplazar, o sea, a ver, sí podría reemplazar el secador, pero yo no quiero que reemplace el secador. Esa es la respuesta, más o menos. Si tú odias el secador y te parece súper difícil utilizar las dos manos, por ejemplo, esta definitivamente es tu opción, compra la B por ello. Pero la verdad es que teniendo una marca como Revlon, por ejemplo, que tiene este cepillo y que funciona tan bien, no sé por qué uno se iría por el más caro, pero la verdad es que no lo he utilizado. Entonces no podría comparar si es que uno es mejor que el otro, pero definitivamente lo que voy es que este es muy buen producto. A mí me ha funcionado súper bien, a mí me sigue calentando, a mí me sigue funcionando perfectamente, pero he encontrado tantas personas a las que les ha ido mal que les diría no, no compren este cepillo, pero compren el equivalente a este, el de Revlon, el de Hot Tools, el de Drybar. Todos esos van a ser cepillos que les van a funcionar seguramente muy bien y que van a tener un buen servicio al cliente y les van a responder. Ya depende de la economía de cada una, cuánto te quieras gastar en el cepillo, cuánto estás dispuesta o qué marca consigues. Por ejemplo, yo conseguí este en vez del de Revlon porque aquí en Australia no llega Revlon, por algún motivo no lo pude encontrar, a pesar de que sí llega Revlon Maquillaje, no llega este cepillo, no lo puedo encontrar en Amazon, no lo puedo encontrar en ninguna parte. Entonces fui por este, pero venden otros. Y bueno, creo que eso es todo por el video, espero que les guste mucho, ahí les dejo el resultado. Aquí está también el resultado. Este video de secándome el pelo es de anoche, así tengo el pelo hoy, o sea que... No sé, a mí sí me parece que funciona, me parece que el pelo queda súper lindo. Obviamente tienen que tener práctica, recuerden que para hacer que el pelo quede bien seco necesitan como esa combinación entre calor, ahorita está desconectado, calor y tensión. Entonces el pelo tiene que estar tensionado, no lo dejen ahí en una parte porque se les va a quemar el pelo, pero el pelo tiene que tener algo de tensión para que quede bonito y que empiece a quedar no solamente liso, sino brillante y bonito y que no les quede así súper esponjoso. No sé, ¿tienen preguntas? Sí tienen preguntas de este cepillo, si quieren que hagamos unas preguntas y respuestas sobre este cepillo que veo que tiene tanto tanto interés, déjenmelo en los comentarios y podemos hacerlo en YouTube o en Instagram. Espero que esto haya resuelto alguna de sus dudas, nos vemos en el próximo video. Las amo. Chao, li.